Estamos escuchando el sermón de la montaña, que es largo, y la semana pasada escuchábamos estas palabras de Jesús que decían que no había venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y ahora vamos escuchando, y escuchamos también aquello de, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y decíamos, ¿cómo va a ser la justicia nuestra más grande o la de aquellos hombres que los escribas y fariseos que conocían al dedillo la Escritura, que conocían todas las leyes judías que las intentaban cumplir, etcétera, etcétera? Y entonces, para aclarar las cosas, Jesús va a ir desglosando poco a poco en qué consiste esto de llevar la ley a plenitud. Y entonces comienza, ¿habéis oído que se dijo? Ya escuchábamos ayer en el Evangelio, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, y seguimos hoy, ¿habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. De tal palo, ¿cómo sigue? Si Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos, es decir, si Dios no hace acepción de personas, si Dios no dice te quiero según lo que hagas, sino que dice te quiero y punto, nosotros que nos llamamos hijos de Dios, ¿cómo estamos llamados a vivir? Pues amando con el mismo amor de Dios. Dirá Jesús, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Y dirá después, amaos unos a otros, como yo os he amado, es decir, como el Padre me ha amado. Un amor total, un amor hasta el extremo, un amor donde no puede llegar ya más. Cuando miramos nuestra vida, nos damos cuenta de que nuestro amor no es así, ¿verdad? Nuestro amor es limitado. Nuestro amor es selectivo. Nuestro amor es dependiente de lo que hagan nosotros. ¿Cuántos estados de WhatsApp o de Facebook hay por ahí, no? Si quieres que te trate bien, trátame bien tú primero. O frases del estilo. Supongo que todos las habéis leído de ese estilo. El Señor nos está diciendo, mirad, no he venido a voler la ley, sino a darle plenitud. He venido a dar el sentido profundo. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Significa ser como Dios, tener la misma naturaleza que Dios. Vivir del mismo amor de Dios. Esto es muy fuerte. Un segundo, ¿eh? La oración colecta del domingo pasado, que es la que nos acompaña toda la semana. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas. Es la que hemos rezado al principio de la misa. Fijaros lo que dice. ¿Y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza? Sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza. Concédenos siempre la ayuda de tu gracia. Para que al poner en práctica tus mandamientos, amaos unos a otros como yo os he amado, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Podemos caer en un error terrible. Y es escuchar el sermón de la montaña como un código moral, como un código de comportamiento, como un código como los códigos de leyes. Y dedicar toda nuestra vida a intentar hacerlo. Olvidando que sin Dios nada puede nuestra naturaleza. Y que necesitamos constantemente la ayuda de su gracia. Por tanto, el sermón de la montaña y este evangelio de hoy, amad a vuestros enemigos, es una buena noticia para ti. El evangelio es buena noticia. Está diciéndote lo que Dios quiere hacer contigo. En lo que Dios quiere convertir tu vida. Quiere darte tal capacidad de amar, que puedas amar hasta tus enemigos, hacer el bien a los que te odian, rezar por los que te persiguen, saludar a los que no te saludan. El Señor quiere colmarte de amor. Que tú reboses de amor de tal manera que no puedas hacer otra cosa que no sea amar. Esta es la buena noticia del evangelio de hoy. Que el Señor quiere con su gracia capacitarte para amar como Él te ha amado. Como Jesús ha amado. Jesús está diciendo esto porque Él mismo lo está cumpliendo en su vida. No ha dejado de amar a los que lo crucificaban. Y tú y yo experimentamos cada día que nos hacemos llamar o nos llamamos hijos de Dios, pero que no actuamos muchas veces como tales. Y por eso necesitamos constantemente abrirnos a su gracia, pedir perdón, abrir nuestro corazón y suplicar. Señor, dame tu gracia que me transforme. Que me haga ser lo que soy. Que me haga vivir conforme a lo que soy. Hijo amado tuyo, que ama como tú. Que vive como tú. Porque el que quiere ser hijo de Dios, pero no quiere amar como Dios ama, y no está dispuesto a perdonar, no está dispuesto a que Dios le cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. No está dispuesto a que Dios le quite el rencor de su corazón. Pero no es hijo de Dios. Es un mentiroso. Y por tanto, es hijo del padre de la mentira. Es así de fuerte. Cuando nosotros nos cerramos a la gracia de Dios, le estamos diciendo a Dios, no quiero vivir como hijo tuyo, no quiero amar como tú, prefiero vivir de otra manera, prefiero vivir en la mentira. Y entonces, nos comportamos como hijos del maligno. Y tú has sido bautizado, y has sido constituido en hijo de Dios por la gracia de Jesucristo. Y en ti habita el Espíritu Santo, y Dios te dice, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y estás llamado a vivir así. No queramos vivir de otra manera. Pues bien, ¿en qué consiste esto de amar al enemigo? ¿Quién es el enemigo? Lo primero. Pues mirad, el enemigo es todo aquel que no quiere mi bien. Mi amigo es el que me desea el bien, y el que me hace el bien. Ese es el amor de amistad. Desear el bien, benevolencia, y hacer el bien, beneficencia. Y decir el bien, benedicencia, bendición. Las tres cosas. ¿Quién es mi enemigo? O el que no me desea el bien, o el que no habla bien de mí, o el que no me hace el bien, o mejor dicho, el que me desea el mal, o dice mal de mí, o me hace el mal. ¿En qué consiste? ¿Puedes amar al enemigo? Pues santo Tomás de Aquino dice que hay como un proceso en esto del amor al enemigo. Lo primero que el Señor quiere hacer en tu corazón, y lo primero que es importante que le pidas es, si hay alguien a quien le estás haciendo el mal de alguna manera, dejar de hacérselo. Dejar de hacer el mal. Esto es lo primero, el primer paso. Dejar de realizar el mal. ¿Cuál sería el segundo paso? Más difícil, porque entra más profundo en el corazón. Dejar de desear el mal a esa persona. Que te ha hecho daño, o que ha hablado mal de ti, o que piensa mal de ti, o te desea el mal. Dejar de hacer el mal. La segunda, dejar de desear el mal. Y por tanto, dejar de hablar mal de esa persona. Esa es más difícil, ¿eh? Y después viene el camino positivo, que es pedirle al Señor un corazón como el suyo, que empiece a desearle el bien a esa persona. Que puedas ser capaz de hablar bien de esa persona que te ha hecho mal. Y finalmente, llegar a ser capaz de realizar el bien sobre esa persona. Puede ser que el Señor te conceda esta gracia de golpe, y pases de tener un rencor, un resentimiento, un odio, una aversión hacia una persona, a poder quererlo totalmente, e incluso hacerle el bien con las heridas de tu corazón sanadas. Normalmente, el Señor lo que hace con nosotros son procesos, caminos. Va haciendo las cosas poco a poco, para que no nos olvidemos que no lo hemos conseguido nosotros. Es por obra de su gracia. Yo te invito a que en esta tarde, ante esta palabra que se ha proclamado, hagas un examen de conciencia. Dejes que el Señor ilumine tu mente y tu corazón. Y te preguntes, ¿hay alguien a quien esté haciendo o deseando el mal, o del quien hable mal habitualmente? ¿Hay alguien a quien le guarde rencor por un mal que me ha hecho? ¿Quién es mi enemigo? Y entonces, que comiences este proceso de la mano del Señor, porque lo va a hacer Él. Recuerda, nada puedes en tu naturaleza, solo con la ayuda de su gracia. Solo con la ayuda de su gracia. Él irá poquito a poco contigo haciendo este camino, para que puedas ser libre. Libre por amor, libre para amar. Que así sea. Energía. la